Un merito y un merito, yo me saco, son chelitos Un día fui de visita, hasta el que Duño Rivera Un día fui de visita, hasta el que Duño Rivera Un día fui de visita, hasta el que Duño Rivera Un día fui de visita, hasta el que Duño Rivera Un día fui de visita, hasta el que Duño Rivera Un detrato de Negrete, y otro de la Poluvia Un día fui de visita, hasta el que Duño Rivera Un día fui de visita, hasta el que Duño Rivera Un día fui de visita, hasta el que Duño Rivera Un día fui de visita, hasta el que Duño Rivera Un día fui de visita, hasta el que Duño Rivera Un día fui de visita, hasta el que Duño Rivera Un día fui de visita, hasta el que Duño Rivera Un día fui de visita, hasta el que Duño Rivera Un día fui de visita, hasta el que Duño Rivera Un día fui de visita, hasta el que Duño Rivera Un día fui de visita, hasta el que Duño Rivera Un día fui de visita, hasta el que Duño Rivera Un día fui de visita, hasta el que Duño Rivera Un día fui de visita, hasta el que Duño Rivera Un día fui de visita, hasta el que Duño Rivera Un día fui de visita, hasta el que Duño Rivera Un día fui de visita, hasta el que Duño Rivera Un día fui de visita, hasta el que Duño Rivera Un día fui de visita, hasta el que Duño Rivera Un día fui de visita, hasta el que Duño Rivera Un día fui de visita, hasta el que Duño Rivera Un día fui de visita, hasta el que Duño Rivera Un día fui de visita, hasta el que Duño Rivera Un día fui de visita, hasta el que Duño Rivera Llegaron ellos, unos chis pa'lante chiquito con el circuito. Chiquito, unos chis pa'lante para la banda que se lleve a nuestra gente que llegaron las autoridades. Llegaron ellos. Unos manos, unos manos. Ponte mamá. Ah, pero la policía era que es chévere. Una bullita para la comandante. Uno más. Llegaron Chávez. Gracias por la atención. Vamos a hacer una ensalada. Yo dije uno, pero vamos a hacer una ensalada. Un poco de rin que ellos quieren ahora. Ay, no. Ay, no. No, no. Ay, no. No, no. No. No, no. 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 ¡El infante el gozo no me dirige comité! ¡El infante el gozo no me dirige comité! ¡Ay! 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 ¡Sáquete! ¿Dónde está? ¿Dónde está el amarillo? ¿Dónde está? ¿Dónde está el amarillo? ¡El infante el gozo no me dirige comité! ¡El infante el gozo no me dirige comité! ¡El infante el gozo no me dirige comité! ¡Ay! 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 ¡Sáquete! ¡Y con pena! ¡Ojo! ¿Entiendes? ¡Ay! ¡Aparece! ¡Que gloria! ¡Ay, llego! ¡Eh! Y por ahí para abajo dice Los juegos Ay, 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 ay A llorar mis penas, ¿quién me ayudará? A llorar mis penas, ¿quién me ayudará? Hay que existir a la gana, de la camama Hay que existir a la gana, de la camama Hay que ver la camama, de la camama Hay que ver la camama, de la camama ¡Ajá! ¡Vamos, tío! ¡Los de aquí no nos van a ginama, no hay chave! a ellos Ramiro Jorán Rodríguez J. Golpeña sonando con pepizo bacano ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios! 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 ¡Ay, Dios!